que van a saber ay no puede ser ay no puede ser yo no dije de a mocharme mis manos que esta pasando cuidado se van a meter con esa mata yo voy a ir a su mandado ya saben lo que van a limpiar pero eso no perro si la abuela dijo todo eso y ahorita no le iba a dar con la mano y casi me jode ya no vio a esa p*** ay maia ahí viene ahí viene vamos a echarle la puerta que pasó abuela yo le dije que era lo que iban a limpiar que difícil para pusiste dice que nos mandó el sapo a la boca pero de que abuela si los muchachos me dijeron que me iban a dar la gaseosa para yo mucho al palo porque usted había mandado mucho a todo eso no creo yo les dije limpiar el montecito pequeño yo no le dije mochar nada que difícil primero tú le dijiste que yo a nadie le dije que mochar esa vaina lo único que sé es que el criollo mochó el palo mandado no me va no pero tiene como flojera no la abuela no ay y ahora qué de limonero con escopeta no joda eh che venía a mandarme callar a mi en mi casa que era bulla A los millones de detrás no yo, no joda. Sí. A ver, déjenle y fue pereza y vamos que me van a ayudar a limpiar las matas. ¿Qué? Ah, no, yo. ¿Ustedes? Sí, yo tengo que trabajar, güey. Ah, y aquí no hay, yo no tengo quien me ayude un carajo y tiene la pena la mandar. Vengan a ver. Párame porque después hay quien la aguanta. Estás como la gran bestia haciéndote matando, matando, matando de peor y tiene peor, mucho menos peor. Esto lo van a hacer, lo van a hacer. Bueno, pero ahí hay mierda de perro. Ahí hay mierda de perro y es que yo no hago aseo. No se ve. Ah, entonces usted qué está haciendo? Mire, esto, mira. Estos montesinos. Ya vamos esto porque esto es jardín. Ah, ya yo iba a arrancar eso. Esa es la primera que yo había enfocado. No, no, señor. Son estos pequeñitos, vea. Todo esto. Sin arrancarlo esto porque todo esto es jardín. Y la margarita de esta. Ah, la margarita es la que vamos a murchar. Cuidado, se van a meter con esa mata. Y te dan un machete a todos. No le machete, ni que ocho cuartos. Yo voy a ir a su mandado, ya saben lo que van a limpiar. Espere ahí, yo voy a... Si, date más tarde y te ayudes. Ay, bienito, mira. Tú te vas por este lado. Si. No puede hacer que me dañen la mata. Para que vean que. Ya Anthony partí una mata. Yo ya ven. Con una guaraya y ya todo está bañando. ¿Cómo? Anthony está como serio? ¿Qué? Anthony para con sueño. Un burro con sueño. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a buscar? Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Y se va a ir para allá. Se va a costar, ma. Se lo va a dejar todo descartado ahí. Cuando llegue la abuela y no vean que la hemos limpiado nada, nos va a regañar. Mira, mira, mira el otro. Se va a dejar todo. No, no. No, 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 no. Oye, oye. Ven para acá. Cuál es todo, burro. La abuela dijo que es todo, burro. Las abuela dijo que es todo. Todo, fue el pato acá y. Ay, no. no no la abuela no burro así no como que no no se sabe ni que es trinitaria y tu vas a estar roncando con las manos pero eso no si la abuela dijo todo eso para todo burro eso no Anthony que ella tiene ahí Anthony yo tengo 6 yo tengo 6 chapa ya burro eso no vale que no ahora que vamos a desear a la abuela Anthony oye Anthony yo ahorita no le iba a dar con la mano y casi me jode ya no dijo esa que la pega y ya no dijo esa si yo iba a arrancarle una flor y se puso guapa y ahora que tal que venga la abuela por ahí perro burro que temo me entretodo que inventa una película aquí ahora que vamos a decir que pasó aquí Anthony le echó la culpa Anthony le echó la culpa ahí que la ahí viene ahí viene ya viene como va claro burro si que dale una gracia eeey a cortarlo y la abuela mandó corta ese ajá si esa abuela esta no, esta no, la única que nos vamos a mochar es esto no, la mierda de la abuela es de mara de pantalas, la que mire mucho nosotros la vamos a matar porque nosotros vamos a ganar porque ahora sería navidad y ella necesita estar vindo a desocupar para decorar mentira en serio? en serio? si es verdad, ella dijo que quería esto nosotros la vamos a mochar porque nosotros queremos mocharlo vamos a buscar la gaseosa, traiga la gaseosa, traiga la gaseosa, oyeron? traiga la gaseosa, yo vengo a traer con la gaseosa traiga la gaseosa, oyeron? traiga la gaseosa, oyeron? yo otra día ando con la gaseosa no, no manito, tienes que darle es verdad porque yo quiero no la vamos a echar porque nosotros queremos es verdad espérame un segundo un poco más en alerta yo creo que el propio pegue manito ¿qué? eso me corté un palo ahí eso no sabe ni tirar eso, creo que van a saber ¿qué? esa vaina si es que ahí lo otro que se quedaron con la gaseosa y la carretilla me dijeron que me iban a la gaseosa y yo estoy quedando esa gaseosa ay no puede ser ay no puede ser yo no dije de a mocharme mis manos ay no ¿qué está pasando? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó abuela? yo le dije que era lo que iban a limpiar diablos que difícil para pusiste dice que nos mandó esa por la boca pero ¿de qué abuela si los muchachos me dijeron que me iban a dar la gaseosa para yo mochar el palo? no creo no creo yo le dije de limpiar el montecito pequeño yo no le dije de mochar nada yo no le dije de mochar nada no es que difícil pero tú le dijiste que no yo no sé yo no sé pero la que te dejas mata burro no no esa no esa no ahora me te voy a dañar la que te dejas como tú vas a esa no ¿quién mandó a mochar esa mata? pero ella no le dije de eso le dije de eso era arrancar este mochete ajá y nosotros le dijimos lo mismo pero la abuela si yo no corté eso yo no lo encuestro con el machete pero la abuela yo corté este pedacito porque yo me mandaron pero ¿por qué cortaste esto si te dijimos que esa no? esa no era no 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 nosotros le dijimos sigue arrancando y para que te ganes la gaseosa nosotros en ningún momento le dijimos esta mata pero yo por eso este mundo es chiquitito como tú vas a la grande a esa grande y con la que ni qué ordenó no joder manchete es el mismo es el mismo abuela es que no eres hambriento pero una gaseosa mira esto no pero a nosotros no ah bueno ah bueno yo acabé de llegar usted me vio aquí usted me vio quien me dijo pero que ha pasado yo te encontré mochando abuela porque el me dijo por qué te dije por qué te dije y con esto abuela perechito lo estaba contando porque yo me mandaron abuela le dije por qué me va a pegar mi cedera eso fue que siempre yo lo dije ay ay es buena es buena abuela pero abuela pero yo le estoy diciendo que yo no tengo nada que ver yo te encontré aquí mochando burro no moches esa mocha la pequeña porque esa la abuela no la quiere mochar mientas no burro esa mierda no se hace porque es que yo no yo acabando de llegar abuela me pusieron hasta el machete para que yo cortara eso ahí a la parte seria eso ya estaba cortado un viajado no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!